Los Mibes, los Lideros Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados, frente a frente No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa, como dos tontos Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba, si Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Y para que lo bachatee, el infamoso Colorado Hasta Cuba Libre Guerrero Y de pronto nos abre el silencio Y nos miramos fijamente, uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si podré Que estás dudando, me muero si no te vuelvo a ver De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba, si Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y el saludo es para publicidades El chamacón en el Bronx Nueva York